La escuela pública, la defensa de la escuela pública, estamos en un momento complicado. La escuela pública está en peligro y cuando oye uno noticias, informaciones, se dedica uno a que oyen cosas que no son ciertas o que son medias verdades, que muchas veces no están mintiendo pero no están diciendo toda la verdad, pues claro, uno se encuentra muchas veces en el filo de la navaja. Porque por un lado yo como padre respeto a todo el mundo que vaya y lleve a su hijo a donde quiera, pero lo he dicho en la radio también, no sé si ha salido o no, pero sí que es verdad que los centros públicos de la provincia de Jaén son de todos y lo pagamos todos. Sin entrar en tipo de guerra, ni mucho menos, que no es mi intención, porque de verdad que nunca es la intención de FAMPA, perdón, los olivos, hacerlo así, pero los centros concertados no son de todos, son de los dueños de los centros concertados, quien sea, cooperativa, la iglesia, lo que sea, quien sea, pero lo pagamos todos. Y yo, sin que sea comparatorio, dicen que los padres tenemos derecho a llevar a nuestros hijos al centro que queramos. Dicen eso, y es verdad. Pero a ese centro que llevamos, que sea de todos. Si alguien quiere llevar a alguien a un centro que no sea de todos, que lo pague. Evidentemente esto ahora mismo es imposible, porque tal y como está ahora mismo este tema, pero hay que intentarlo. Nuestro fin, nuestros límites, es decir, la defensa de la escuela pública. Y ahora, con el descenso de natalidad, la escuela pública ha perdido muchas unidades y nadie ha protestado, hasta que llevamos ya año y pico. Nosotros, FAMPA y la asociación de directores de la provincia de Jaén de Primaria, SADIPRE, llevamos año y medio luchando, luchando de forma pacífica, luchando con nuestros manifestos, con nuestras manifestaciones, con nuestras cosas, para hacernos ahí, que somos, en muchos casos, la escuela pública, la mayoría silenciosa, que nunca, nunca estaba, siempre estaba ahí, pero nunca se la escuchaba. Y a partir de ahora se está escuchando. Y eso es lo importante de todo este tipo de cosas. Entonces, sin entrar en polémica ni de otro tipo, yo quisiera hacer una ardua defensa de la escuela pública. Gracias por ver el video.